Este primero de febrero, más de un millón de estudiantes a nivel nacional asistieron a los diferentes colegios para iniciar el año lectivo 2021. Este día nosotros le podemos asegurar a las madres y padres de familia que va a ser un año donde iniciamos a partir del día de hoy con un programa de estudio en todas las asignaturas que nos desarrollan plenamente, que nos desarrollan para dominar las matemáticas, la ciencia, la tecnología, que nos desarrollan para sacar todo nuestro talento artístico. Vamos a aprender, vamos a dominar más conocimiento, vamos a hacer desarrollo humano. Les aseguramos a las madres y a los padres de familia, les aseguramos a toda la comunidad que va a ser un año en que vamos a seguirnos cuidando, a como nos cuidamos en el 2020, tomando todas las medidas de protección y de cuido de la salud. Aquí estamos, todos nos vamos a cuidar, desde los más chiquitos, las más chiquitas, hasta los de secundaria y todos los docentes. Vamos a tomar todas las medidas, vamos a lavarnos las manos, vamos a hacer los recreos en diferentes horarios, vamos a estar pendientes y en coordinación con el Ministerio de Salud para que aplicar todas las medidas de salud que ya comenzaron, que ya se han fumigado los colegios, se han higienizado. Uno de los centros que inició clases este día fue el Colegio Parroquial José María Villaseca, en donde el uso de la mascarilla es parte de las medidas de prevención frente al COVID-19. Bueno, ahorita tenemos una matrícula de 330 alumnos, todavía sigue gente viniendo para matricularse. Hemos tenido alguna baja con respecto al año pasado, pero no es tan significativa, eso es lo que más o menos nosotros tenemos previsto, viendo también las medidas de seguridad con los alumnos, porque no podemos tener la aula a su total capacidad. Entonces, lo que hemos optado, que se nos ha orientado a través de la pastoral educativa arquidiocesana, que vamos a trabajar sobre una modalidad mixta, unas partes van a ser presenciales y la otra parte, los días que no vengan los niños, van a ser a través virtualmente. Entonces, eso y las medidas de protocolo. Los padres de familia piden que todas las clases sean presenciales, de manera alternada, dejando de lado las virtuales. Es importantísimo, ¿verdad?, la educación inicial, la educación en los niños, ¿verdad?, porque de esa manera vamos avanzando, van aprendiendo, vamos cosechando la semilla que ya está germinando. Entonces, esto es esencial y es importante. Esperamos, primeramente en Dios, ¿verdad?, de que nos den espacio para que ellos vengan diario, que ya no sean las clases virtuales, porque eso es un tremendo fracaso para los niños, pues, para los estudiantes. Pienso que es importante, porque presenciales, pues, que vengan los niños, porque en línea es un poquito complicado, y para nosotros los padres también, que trabajamos, no podemos estar a veces tiempo con los niños, pues, ayudándolos en el hogar. Pienso que debería ser alternado, como están aplicando algunos colegios, pues, dos, tres días a la semana, y así también no vendría la gran cantidad de niños, pues, alternarlo, un aula a uno, una cantidad, otra aula a otra. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.